Mándale Si mis palabras llegaran a tus oídos, morena de mi vida, morena de mi amor Te cantaría con toda la tristeza, te cantaría con todo el corazón Porque tú sabes morenita, yo te doy mi corazón Porque tú sabes que te quiero y te doy todo mi amor Porque tú sabes morenita, yo te doy mi corazón Porque tú sabes que te quiero y te doy todo mi amor Goza la negra ¡Chale! ¡Va para allá! Cuando te vi por el camino me decías que pensabas amarme con todo el corazón Pero que yo también correspondiera para no llevarme una desilusión Porque tú sabes morenita, yo te doy mi corazón Porque tú sabes que te quiero y te doy todo mi amor Porque tú sabes morenita, yo te doy mi corazón Porque tú sabes que te quiero y te doy todo mi amor ¡Así, así! ¡Sabor! ¡Te lo dije, mamá! ¡Allá va! Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los éxitos Viva la marca